Las escuelas públicas de St. Paul tienen una diversidad de estudiantes, dedicados maestros y empleados, nuevos e históricos edificios y, por sobre todo, somos un lugar donde todos tienen los mismos objetivos, inspirar a los estudiantes a que piensen en forma crítica, busquen sus sueños y cambien el mundo. El CPPS sirve a más de 34,000 estudiantes. La mitad habla otro idioma en el hogar. Casi dos tercios califican para almuerzos gratis o a precio reducido. Cerca del 16% requiere servicios de educación especial. Nuestra población estudiantil es más grande que muchos pueblos de Minnesota y nuestro presupuesto anual es de más de 908 millones de dólares. ¿Pero quién paga por todo? ¿De dónde viene el dinero? ¿Y cuánto se gasta? Nuestros ingresos y gastos deben estar equilibrados. En teoría, un presupuesto equilibrado es simple. El dinero que entra debe ser igual al dinero que sale. La Constitución del Estado de Minnesota señala que es deber de la legislación proporcionar escuelas públicas y pagar por ellas a través de impuestos y otros medios. Es más, la mayoría del dinero de nuestras escuelas viene del Estado de Minnesota. Algunos ingresos vienen del gobierno de los Estados Unidos. Dinero adicional viene de fuentes locales como impuestos a la propiedad, incluyendo el referendo operacional. Otros ingresos vienen de la venta de bonos para proyectos capitales y fuentes misceláneas. El dinero que viene de estas fuentes viene con restricciones sobre cómo debe ser gastado. A esto lo llamamos financiamiento categórico. La educación especial en nuestro distrito es reembolsada en un 57%. Esto significa que por cada dólar que gastamos, SPPS es reembolsado solamente 57 centavos. También recibimos dinero dedicado a las necesidades de cada estudiante aprendiendo inglés. Ahora sabemos de dónde viene el dinero, pero ¿cómo es gastado? Cerca de un cuarto de nuestros gastos están comprometidos a proyectos de construcción a largo plazo, deudas a largo plazo, servicios de alimentación y programas de educación comunitaria. Es importante señalar que el financiamiento para proyectos de construcción a largo plazo no proviene de nuestro fondo general. El 75% restante es lo que llamamos fondo general que paga por la educación de kindergarten a doceavo grado. Los empleados son nuestro recurso más grande y nuestro mayor gasto. El 80% del fondo general es usado en salarios y beneficios. Incluso un pequeño aumento en el costo de vida puede hacer una gran diferencia. Montos pequeños son costos fijos para mantener operando los edificios. Dinero adicional es para servicios comprados como transporte. El 8% restante es para proyectos de construcción, materiales y otros costos de apoyo escolar. Nuestro costo administrativo es un 3.8% de nuestro presupuesto. Esto es más bajo que el promedio estatal. Para el próximo año escolar, se proyecta que nuestros gastos aumentarán debido a aumentos inflacionarios en salarios, beneficios, materiales y servicios. Ese es el desafío presupuestario que SPPS trabaja para resolver cada año. La Mesa Directiva de Educación debe aprobar el presupuesto del próximo año antes del 30 de junio del 2022. Para más información, visite business.spps.org. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!